Un saludo El día de hoy me encuentro aquí Banda Medellín Todavía no tenemos la ventana abierta El día de hoy es Ya que es bajando Una mola nueva, una mola que no conocemos Pero vamos al pasito Vea Aquí sería sexta Vamos en sexta Vamos a mil de trecientas revoluciones La próxima carros va a revoluciones A mil ochocientas mil novecientas Pidamos en sexta Este video es para que disfrutas de lo bueno No 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 Me metió en toda la curva Menos mal le dio al espejo y no lo daño Un carro tan largo Que porque van vacíos se meten en curvas Menos mal le dio al espejo y no le dio al carro Y no le dio demasiado unica ahí Bueno no pago nada gracias a Dios no ha pasado nada La gente no entiende Esto es un carro largo Que sigue mi experiencia Esta bien que me adelante pero en la recta Esta bien que este adelante a un carro en la recta Hace las curvas y la carretera hacia los carriles O sea un suceso ahí que hay Si no lo imaginamos Yo vengo por mi carrera y el señor delante El camión viene y me toca al espejo Puedo meterse en una curva que chimpa Abotonadamente no entro al espejo Simplemente lo corrió para adelante Pero bueno la idea es Chiclarles como de abajo con la flora Hace moradito Vean si esto Para resaltar que esto A esta mula Es llamar al bajo El bajo es Es el cambio No como el de la ranchona El bajo es intermedio No, aquí se arranca con el bajo O se arranca normal y ya Quinta, sexta y más abajo Y luego como veamos la carretera Y luego como veamos la carretera Pues ahí miramos si De donde hubo un cambio o algo Pero pues ahí el carro va Va bajando tranquilamente Vean ahí se pueden dar cuenta Vean ahí se pueden dar cuenta Todas las revoluciones 1800 y freneto Osea al espejo no le pasó nada gracias a Dios Nada, no pasó nada Nos estrellamos pero no pasó nada Es que así veníamos Miren veníamos así Y desafortunadamente Pues el señor Se metió en la curva Tomó una mala decisión Y bueno Claro que yo no vi Yo la verdad Yo no vi que le pegó la lata Y se ve que le pegó Y sigue y se fue Pero bueno Pero bueno No ha pasado nada Vean Y la que pasa es lo siguiente Si uno se abre Uno se abre con el cabezote Pero el trailer se cierra ¿Si? Y ya cuando vamos a terminar De cerrarnos en la curva Pues el cabezote se cierra Y el señor pues me dio mal Y calculó mal Y le dio al espejo Nada que hacer Pero bueno Ahora Vamos a observar Este lindo Y hermoso Paisaje Ya estamos llegando al peaje Estamos a un kilómetro del peaje Por favor Por favor No le vayas Ya estamos Como con el ancho dentro De acuerdo Yo no puedo ver No hay No hay No hay No hay ¡Suscríbete! 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 ¡Va a la agua, papá! ¡Settima ya! La carretera nos habla, vea, séptima, aquí vamos en séptima, por allá abajo está, no transitemos posteriormente esta carretera, pero más o menos la hemos andado, y tenemos idea. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. con lo mismo que está ahí no la asustamos, no hay nada que ella coja a su ritmo vamos a ver como las piernas hay como bajadas de por allá llegando a esa zona le metemos a esta otra vez que te veo ahí tocó desactivar la entrada de motor porque ya nos pasa el carro ya vamos a incertizar ya hay que coger impulso espérame ahí vamos abajo ahora vamos a ver ya estamos bajando acá ahora ya estamos bajando acá también puede ser más complicada la carretera vamos a ver cuando la explotada no no es para meter no es para lanzar ahí va a pasar un seguidor un seguidor a 2 2 3 4 a 2 2 2 3 un desleite y papá, un desleite está una cosa de loco que todo el mundo le pinte a uno que le hagan cambio de luz bueno parceros ahí vamos bajando a Zamora bajando a Medellín bueno, un pequeño susto un pequeño accidente suave, gracias a Dios no pago nada espero que les haya gustado el video, que Dios los bendiga y que se apasionen por ese freno de motor y por los carros grandes un fuerte abrazo y un ah bueno ah bueno ah bueno ya 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 va a ser para abajo mi papá va a ser para abajo que todo el mundo nos pase nosotros vamos al pasito al pasito al pasito al pasito relajadito hace 1500 y para abajo ya desactivamos el freno y para abajo y para abajo y para abajo y para abajo Gracias.